muy buenos días y bienvenidos de nuevo a otro episodio más del canal de pokémon showdown aquí vamos a hacer como bueno expliqué en el vídeo de ayer combates random la verdad que está bastante guay a mí me gusta muchísimo y bueno vamos allá vamos a darle a como siempre a random hasta la octava generación vale a ver qué nos sale a ver qué nos sale un flapper naganadel vale naganadel de qué tipo era dragón veneno dragón veneno hacemos enfado hacemos enfado aquí no hay coño venga vamos vamos nasty plot se sube el ataque especial tiene tiene la cinta está para aguantar aguántalo por dios hay que yo también lo tengo hay por dios madre mía madre mía vale lo hemos derrotado perfecto porque teníamos la cinta que si no nos derrota vale saca toxapex estamos confundidos no veo necesario cambiar porque es que tenemos un ps somos más rápidos pero pero pasa que estamos confundidos a mira pues le acertamos perfecto le hemos quitado mitad hoy púas tóxicas vean no lo falles flappel no lo falles se mató vale se mató hay recuperación del toxapex no me jodas 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 y ahora me va a envenenar y yo me va a envenenar siempre le hacemos rayo vale thunder es rayo no sí me jodas me jodas me jodas vale le hacemos el bug bath que es el ataque este tipo bicho leche que es que cuando me meto me meto en los ataques en inglés es que no noctol ostia buena predict esa bueno no sabía que lo iba a hacer porque ya se lo había hecho no vale la pena cambiar porque está súper jodido vamos a hacerle un rayo tío y lo debería de reventar esta persona en qué piensa o sea me refiero en qué piensa a ver somos bastante rápidos somos bastante rápidos este 213 nosotros 235 somos más rápidos vale es de tipo dragón es que no le quita mucho el absorber y me va a matar pero si no se lo haría le hacemos rayo la hacemos vamos a hacerle rayo no le ha quitado mucho no le debería haber hecho lo otro bueno le paralizamos ahora me mato no con el de estos sí me mato vale dragón que podemos sacar pues glastriar se va a envenenar pero yo veo hoy que se hoy que se cura a ver vamos a dinamaxizar lo creo yo o nos vamos a esperar porque estos dragón y está paralizado con que crea no va a atacar primero poseen a maxizar y hacerle el giga de de hielo vale hoy lo ha fallado colmillo ignio vale lo reventamos y le quedan ya dos pokemon literal o sea esto está haciendo un palizón le queda todavía el dinamax vale pero ojo 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 a qué nos va a sacar ahora a lo mejor se retira quien sabe porque es que la verdad que un palizón le estamos pegando un palizón a ver le queda vale que al zundurus y le queda el wabufete ya tengo el dinamax ya no lo voy a quitar pero bueno le hago un max hailstorm hostia lo dinamaxiza ojo e hostias se va subiendo el ataque con eso eso es la el ataque hostia madre mía la reventada la reventada le estamos reventando le estamos de ventando le estamos reventando otra vez lo mismo de tipo hielo es que madre mía y y y y madre mía esa persona creo que sabía jugar un poco mal pero ole 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 que bien lo hemos hecho de verdad y y y bueno chicos le vamos a dar a otra venga random a ver con qué nos sorprende ahora este juego la verdad que me encanta el showdown vale contra ifan a tenemos un flareon contra un rey y rock no hace falta ser muy inteligente para saber que esta la vamos a perder tenemos a burgués toxicro vanilux noctowl y sandslash sinceramente creo que cambiar a lo mejor nos puede suponer una buena hostia por parte del rey y rock con que sinceramente yo haría super power que nos baja el ataque y la defensa pero es que igualmente si cambiamos estamos jodidos o sea no le ha quitado no le ha quitado nada creía que le va a quitar más que hace se sube las estadísticas o vale esto para que creo que esa imagen que si el usuario está quemado paralizado o envenenado hace el doble defecto vamos a intentarlo una mierda la como un campanario la verdad hostia se está subiendo las estadísticas y esto es malísimo 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 se está subiendo el ataque y la defensa al rey y rock que cerdo que cerdo que cerdo mi esperanza básicamente otra vez madre mía madre mía baby madre mía madre mía me va a reventar que tengo que hacer ahora hay tu puta madre hay tu puta madre que ha hecho descanso que ha hecho descanso y se ha curado es que me estoy quitando una mierda es que debería de cambiar pero es que lo que quiero es que me mate ya tío es que lo que quiero es que me mate porque es que ya no puedo hacer más nada necesito salir con un pokémon y reventar preferiblemente con ataque especial porque la defensa se la tiene bastante subida y que sea más rápido que el rey y rock cosa que no creo que vaya a ser muy difícil vale pero bueno no podría yo hacer crítico hostia crítico crítico madre mía sal ha tenido que joder le ha tenido que joder la vida entera hostia y se va y se va abandonó la partida hombre a mi también me hubiese dado rabia me descojono me descojono madre mía que buena si esa me descojono joder bueno le vamos a dar a otra a ver con que nos encontramos ahora vale a ver con que nos encontramos vale neo 076 tenemos un moltres galar ojo eh nunca he jugado con moltres galar tenemos a dabul durant landorus gordur y magnezon hay que cambiar estamos de acuerdo no vamos a cambiar al landorus porque me va a hacer algo de tipo eléctrico vale encima lo intimidamos volteo cambio ves soy inmune yo creía que volteo cambio hace que cambiase pero bueno intuyo que el va a saber que yo voy a hacerle terremoto y va a cambiar algo de tipo volador entonces voy a hacer roca afilada madre mía que predict que predict que predict que predict vamos a hacerle otra vamos a hacer esa ha sido buenísima esa es buenísima vale hago otra y ahora cambia lo que me cambie se va a llevar una hostia vale ahora va a cambiar eso es como ida y vuelta U-turn es ida y vuelta a ver a cual me cambia a liki liki ostia vale se la lleva un poco ehm hacemos una danza espada ojo eh ojo una danza espada vale golpe cuerpo vale ehm dime dime que un terremoto lo revienta oh si ahora el landorus está subido en ataque el landorus está subido en ataque tornados es más rápido que yo creo es más rápido que yo es más rápido que yo por favor que no me mate aguanta me baja la precisión ay que le ha dado ay que le ha dado el landorus ay que el landorus le ha dado y se retira que patético bueno chicos vamos a darle a otro vale a ver con que nos encontramos ahora y a ver si la persona no se retira vale leito con tiene un matchamp y nosotros un volcarona ehm ostia tenemos relajo eh ojo ojo a ver baileplum hitmonchan zapdos pero zapdos galar alkrimi y kradili vale eh vale vamos a hacer una cosa danza leteo creo que es esto que me sube el ataque especial defensa especial y velocidad ay mira le hemos quemado le hemos quemado vale le hacemos eh giga drenado vale para curarnos un poco para que no nos mate vale esa va a ser la técnica y luego tenemos relajo con que ojo eh ojo vale vamos a poner el contador vale le quitamos algo y nos curamos lo que va a hacer que no nos mate ahora vale ahora fijaos en que está quemado vamos a hacer relajo y nos curamos madre mía y el se va quitando con la quemadura madre mía y es que esto no falla relajo no falla entonces el match ya es que encima quemado porque si está quemado le baja el ataque o sea que madre mía perfecto le voy a hacer un relajo más ¿cuántos relajos tengo? me quedan 14 relajos madre mía todos los que quedan bueno relajo no sé si ese es respiro coño respiro no relajo respiro respiro el del match está ya un poco indignado vale saca aqueldeo saca aqueldeo que es que es agua lucha agua lucha escúchame un giga drenado yo sé que él me revienta de algo de tipo agua pero es que yo también le reviento con giga drenado hoy lo falla hoy lo falla esto huele a que se va a retirar esto huele a que se va a retirar huele 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 mucho a ver que hace sinceramente creo que se va a retirar sinceramente os lo digo sinceramente lleva super activo todo el partido bueno el partido el combate y ahora en plan no hace nada venga leito venga chicos que no sabe si las otras cosas que tengo son mierda que sinceramente no me acuerdo no retengo seguramente lo leyese al principio el combate pero no retengo no sabría ni decir un pokemon que tengo vale se lo derrotamos la verdad es que el volcaron ahora mismo está un fire el leito no quiere no quiere ni vivir ahora mismo vale machamp que el machamp estamos en las mismas le vamos a hacer un le vamos a hacer un fire blast vale vale el machamp cae venga hostia na gana del sinceramente vamos a hacer otro de estos otra danza hostia la dinamaciza vale otra danza leteo de estas que me ha hecho de esto de veneno no vale vamos a hacerle lo del fuego a ver si le quemamos no se si es onda ígnea o lanzallamas o no se no se cual es hostias vale casi me revienta vamos a hacer respiro respiro a ver si no me mata ahora F vale nos ha derrotado a ese vale hostias tiene ahora el ultra impulso hay que tener cuidado con el na gana del dragón veneno dragón veneno dragón veneno el alquimia que debería ser dios 228 soy más lenta pero si dinamacizo vale el alquimia es la polla oi oi es verdad que es veneno también soy gilipollas vale fuera y nos curamos un poco esto es interesante esto es interesante ahí he faileado un poco bastante ahí he faileado no lo he pensado vale código 0 154 ay somos más rápidos vamos a hacer otra vez esto para curarnos vale que es lo de ay como se llamaba este ataque de verdad que no me acuerdo venga va otra vez este es el ataque este de una más especial de alquimia que la verdad que está súper giga colofo no eso eso no es yo estoy liando vale parece que a la larga vamos a vamos a ganarle al código 0 vale porque ahora tenemos recuperación y como somos más rápidos nos recuperamos hostia macho crítico vale otra vez recuperación recover vale que ha hecho descanso no tiene para despertarse vale vale esto baja el ataque especial en un turno pero este va por lo físico entonces como que nos da un poco de igual vale nos vamos a subir el ataque especial vale con calm mind que ahora mismo no sé cuál es pero bueno otra vez esto es meditación puede ser no o no sé no sé qué ataque es pero vale uuuh vale vamos a hacer el dazzling glim de tipo hada ahora le quitamos más ay se ha despertado se ha despertado ahora nos va a meter una hostia potente hostias madre mía la que me ha pegado vale 154 necesitamos que ese algo que vayamos a sacar sea más rápido vale hitmonchan es buena hitmonchan a ver eh puño este que te quita vida y te curas jeje iba a decir el puño drenadora jeje ay de verdad me muero vale le quedan dos pokemon a nosotros cuatro a priori esto está más que hecho vale nos saca el iepard en serio a tipo siniestro vale pues hacemos otra vez el puño este nos paraliza ojo no nos podemos mover por el parálisis puño drenaje puño drenaje no puño drenadoras que tengo un retraso vale ida y vuelta isquio vale le quitamos eso es como el como el de esto de mimikyu pues igual vale otro drain punch o sea puño otra vez iba a decir puño drenadoras tío bueno lo he dicho antes jejeje joder venga venga va aguanta el golpe vale lo aguanta venga va venga perfecto nos curamos un poco puño drenaje vale y ahora a priori con otro puño drenaje debería de caer ¿no? venga va venga va venga va venga 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 ya ya lo reventamos ¿no? efectivamente buena buena solo nos ha derrotado dos pokemon esta ha sido buenísima esta ha sido buenísima pues nada chicos espero que os haya encantado este vídeo y espero que os esté gustando el nuevo formato de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis os podéis suscribir que subo vídeo normalmente todos los días a no ser que pase algo y también nos podéis unir al discord de la comunidad que lo tenéis en el en la descripción del vídeo vale hay un discord de la comunidad me podéis hablar a mí también lo que queráis y nada nos vemos en el siguiente vídeo con más chicos hasta luego